Vale, ¿cómo están mis dulces amigos? Ya era hora de hablaros de los próximos estrenos en Juegazos para el mes de julio, un mes que sinceramente creo yo que ya merecíamos un descanso a nuestras carteras. Pero igualmente eso no quita que te invite a que eches un vistazo, puesto que hay estrenos en títulos que o bien se anunciaron hace como yo porque pasaron desapercibidos. Así que ten en cuenta que efectivamente el julio del 2023 tiene unos cuantos juegos como suele ocurrir. Aunque, ¿qué te parece si sigo dándole el pico y tú, por ejemplo, das un paso hacia el... ¡Jogadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Ray Snake Eyes! Y colega, yo que tú la vida me la tomaría en serio porque si no un día... ¡WOW! ¡Ya, claro! Es lo bueno de cambiar tan rápido de dimensiones por si te aburres de un nivel. Ok, pues tengo ganas de comenzar con The Legend of Heroes Fails into Reverie, un título de rol que lamentablemente no viene al español en textos, pero igualmente merece la pena el probarlo, puesto que tienes o cuentas con tres arcos narrativos diferentes, combinándose entre ellos cuando lo prefieras. Aquí te va a esperar una épica historia sobre una serie de juegos que ya celebra los 10 años en Occidente, permitiendo que a lo largo de la aventura puedas encontrar y reclutar nuevos personajes en todo Zemuria. Aunque también se puede ingresar en mazmorras producidas aleatoriamente para enfrentarte en ellas y jugar una variedad de minijuegos. Así que para sobrevivir necesitarás utilizar tus artes, dar órdenes valientes a los tuyos y elaborar tácticas astutas para prevalecer en la batalla a través de un nuevo sistema que aprovecha el poder de todo tu equipo para diezmar a los enemigos mientras tú te fortaleces. Y que por cierto no te vayas a olvidar que aparte de los tres puntos de vista se puede descubrir diferentes episodios secundarios para desarrollar completamente a tus personajes. Bien, lo próximo es Oxenfree 2 Lost Signals, la animática secuela de Oxenfree. Un título de aventuras de Night School Studio aclamado por la crítica y que ahora lo vas a disfrutar como una historia independiente o si no siempre puedes profundizar más jugando al primer título. Por ejemplo, cuando te decidas a jugarlo, nuestras decisiones darán forma a la aventura. Y por supuesto de cómo elegir el enfrentarte a los sucesos sobrenaturales que sobrevengan para cambiar el futuro para siempre. Y se ha dicho que desde hace cinco años en la cercana a Edward Shiland un puñado de adolescentes abrieron sin querer un portal y con ello desencadenó una fisura entre realidades y marcos temporales. Por eso ahora los integrantes de una misteriosa secta llamado Linaje intentan abrir otro portal para extraer algo que no sabemos. Y es ahora cuando nos tocaría buscar respuestas en un buen puñado de preguntas. Así que para ello será la clave el utilizar el nuevo sistema de comunicación por Walkie Talkie para hablar con los amigos y conocidos comprendiendo los misterios que encierra este lugar. Bueno, resulta que Tasteman The Order of High Human es un juego de acción y aventuras con elementos de RPG y Metroidvania ambientado en el mundo de la fantasía de The Shara. Por ello, tras la traición de tu hermano Arba, la locura se ha apoderado del reino y jugando como el rey inmortal de High Humans debemos trazar un camino de supervivencia para el reino. Esto sin duda va a ser un loco viaje por las tierras de una antigua civilización donde nos enfrentaremos a los trastornados seguidores de un dictador loco. Además de luchar contra los adoradores de un dios de la sangre y los peligros por venir. No obstante, debes recuperar tu poder perdido y muchas otras cosas más para enfrentarte a tu hermano Arba. Y que por cierto, recuerda que aquí experimentaremos una nueva forma de juego de espadas en cámara de primera persona más los combos innovadores. Aunque ya te puedo decir que más adelante es posible desbloquear diversos hechizos mágicos para atrapar, paralizar y quemar a los enemigos. Pero igualmente eso no quita que te invite a que uses tu arco para golpear el punto débil del enemigo. Vamos, que en definitiva te va a tocar aprenderlo todo y comprobar por ti mismo cuán de versátil y profundo va a ser el combate. Ok, Exo Primal no será el esperado Dino Crisis pero sí que es un juego de acción por equipos en línea que pone a prueba la tecnología defensiva más puntera que ha conseguido el ser humano. Por eso al contar con las exoarmaduras tienes que luchar contra los enemigos más feroces de la historia como son los dinosaurios. Y por ejemplo, estas exoarmaduras se agrupan por roles y los jugadores deben pilotarlas para resistir ante las terribles hordas de dinosaurios en modos de juego en acción en equipo exclusivamente online. Donde contaríamos con un total de tres y según el tipo de función que poseen las exoarmaduras se califican en uno de los tres roles como es el asalto, el tanque y el apoyo. Mientras que los exosoldados sin problemas pueden cambiar de exoarmadura cuando quieran incluso durante el combate. Así que te cuento esto para que aproveches esta buena ventaja en cambiar la estructura de tu equipo sobre la marcha y por supuesto cumplas con tus objetivos pero que no se te olvide que lo hagas en equipo. Bien, en Jagged Alliance 3 podrás elegir entre un amplio elenco de mercenarios con personalidades, historias y otras características que lo hacen únicos. Aunque después de esto te va a tocar el turno de salir a explorar el Gran Chien mientras conoces gente, ganas dinero, mejoras tu equipo y tomas tus propias decisiones. Las cuales, como suele ocurrir, van a influir en el destino de la nación. Ante todo, recuerda que esto te puede interesar si buscas disfrutar de intensos combates estratégicos por turnos aunque también se puede reclutar mercenarios de un amplio elenco de personajes únicos para que luego saques, rescates y personalices tu propio arsenal de armas y equipamiento. Aunque esto se puede expandir más allá de eso al controlar territorios entrenando a los lugadeños mientras lideras varios equipos y defendiéndote de las fuerzas enemigas en un mundo vivo y activo. Que, por cierto, si lo prefieres siempre puedes contar con la opción de jugarlo completamente cooperativo. La verdad que llegados aquí no tardarás en darte cuenta que Turbo Overkill está fuertemente inspirado en algunos grandes de todos los tiempos, como es Doom, Quake y Duke Nuke en 3D. Pero este, en cambio, partiendo con impresionantes imágenes al estilo Cyberpunk. Así que ya te puedes hacer a la idea de que esto es un shooter en primera persona bastante salvaje, jugando como Johnny Turbo. Un personaje que ha sido mejorado con cohetes de brazos ocultos y una motosierra que se extiende desde la parte inferior de tu pierna, lo que te permitirá deslizar a los enemigos para que luego los hablas. Sin embargo, en este Blade Runner, entre comillas, nuestro protagonista regresa hacia su ciudad natal de Paradise y encuentra a toda la población poseída por Sinuna y a Rebelde. Más también de su ejército de secuaces convencidos. Lo que forzaría a nuestro protagonista desesperado por obtener suficiente dinero para dejar atrás a sus errores del pasado, pues no le queda otra que asumir el trabajo imposible de destruir a la mejoría jamás creada. Vale, Viewfinder es un juego de aventuras en primera persona que pretende desafiar tu mente, en el que puedes hacer que las fotos cobren vida colocándolas a lo largo del mundo. Así que digamos que debemos desafiar a la percepción, redefinir la realidad y transformar el mundo que nos rodea con una cámara instantánea. Por lo que aquí vas a encontrar una experiencia de un solo jugador que te va a ofrecer horas de vivencias interesantes y divertidas en la búsqueda de la verdad tras los misterios del pasado transformando la realidad. Pero no solo a través de las fotos, sino haciendo que tanto pinturas, bocetos y postales acaben cobrando vida. Bien, resulta que tenemos el Early Access de Xenonauts 2, un juego de estrategias que te pone al mando de una organización militar multinacional encargada de nada más y menos que eliminar una amenaza extraterrestre. Por lo tanto, trabajando desde la sombra sin que nadie se dé cuenta, nuestra labor será el buscar y enfrentarnos a la presencia alienígena creciente donde vaya apareciendo. Por eso, para lograr el éxito, va a ser necesario expandir y gestionar una red secreta de bases por todo el mundo. Lo que suena perfecto para servirnos de la investigación científica y el desarrollo con el fin de recortar la desigualdad tecnológica con los alienígenas. Así que amigo, efectivamente vas a ser testigo de combates tácticos devastadores tanto en aire como por tierra. En cambio, Anjoli, debo confesarte que es uno de mis favoritos para este mes, un juego de terror donde emprenderemos la búsqueda de nuestro hijo cruzando la puerta entre tu realidad diaria y un mundo invío para resolver un gran misterio. Aquí, por lo pronto, debes saber que vamos a explorar ambos mundos en busca de pistas, resolviendo puzles, decidir si vamos a infiltrarnos o enfrentarnos a unos enemigos que dan bastante mal rollo. Aunque podemos decir que vamos a encontrar dos mundos paralelos que explorar, desarrollándose todo ello en una historia oscura, con unos gráficos basados en las obras de un famoso artista de arte oscuro que no sé su nombre. Si te gustaría saber más sobre esto, recuerda que uno de esos mundos sería la gris y fría realidad de una ciudad europea del este post-sur y el horrible retorcido mundo de Anjoli, una ciudad grotesca a merced de una implacable casta de sacerdotes. Curiosamente, su sistema de combate es bastante peculiar puesto que se basa en utilizar cuatro emociones diferentes entre la furia, el miedo, la tristeza y el deseo. Por lo menos para interactuar con el entorno, destruyendo así obstáculos, activar mecanismos, sobrecargar circuitos o infringir daño a tus enemigos. Hace no mucho por si no lo sabía, se presentó Sea of Thieves The Legend of Monkey Island, pero nuevamente nos han invitado a recorrer y explorar lugares amados por todos los seguidores de la serie como Millie Island. Aunque esto afortunadamente también implica que vamos a interactuar con personajes que ya son icónicos. Ten en cuenta que a lo largo del juego resolveremos acertijos, nos enfrentaremos con más adversarios y superaremos pruebas inesperadas mientras nos esforzamos por corregir situaciones que han ido extrañamente mal. Encontrándonos en mitad de un gran peligro inminente nacido de los poderes de ambos mundos. Pero igualmente los jugadores aprenderemos más sobre cómo estos lugares han quedado conectados a través de una experiencia subrayada por una rica comedia que iremos descubriendo a medida que vamos avanzando. Ya sabes que han vuelto los Pikmin en su cuarta entrega descubriendo un extraño mundo desconocido habitado por unos diminutos seres con rasgos tanto de animales como vegetales. Ante todo se dice que varios viajeros espaciales se han quedado varados en un lejano planeta de lo más peculiar y deben esperar a que esto lo rescate. Por ello debes detectar sus señales de SOS y explorar un ignoto mundo habitado por estos seres extraños. Pero por suerte para ti estos seres son muy amistosos y no representan ningún peligro. Así que para intentar ayudar, hazlos crecer, reúnelos y guíalos para que se encarguen de todo tipo de tareas por muy difíciles que parezcan por un primer momento. Otro muy interesante es Remnant 2, la secuela del título superventa Remnant from the Ashes que enfrenta a los supervivientes de la humanidad contra nuevas criaturas mortíferas y jefes divinos en mundos aterradores. Aquí puedes perfectamente jugar por tu cuenta o si no cooperar con tus dos amigos para explorar las profundidades de lo desconocido. Evitando así que el mal destruya la propia realidad, aunque para lograrlo los jugadores tienen que confiar en sus propias habilidades y las de su equipo para superar los desafíos más difíciles y prevenir la extinción de la humanidad. Sobre el combate, ya sabes que es uno de sus mejores puntos, volviendo una mezcla de combates metódicos y frenéticos tanto a distancia como en el cuerpo a cuerpo contra enemigos astutos y batallas contra jefes a gran escala. Pero ya te puedo decir que no es tan fácil porque debes pensar muy bien las armas que llevar y el equipamiento específico que resulten óptimos para los diferentes biomas y batallas que te van a esperar. Bien, seguramente quieras vivir el emocionante universo de The Expanse como nunca en la nueva aventura cinemática de Telltale que ha preparado para ti. Aquí vamos a seguir a Karachi explorando los peligros e inexplorados límites de The Bell a bordo del Artemis, teniendo que rebuscar en los restos de naves en gravedad cero sobreviviendo a un motín o combatir contra temibles piratas. Pero ante todo recuerda que nosotros seremos siempre los que tomemos las decisiones difíciles como ya estamos acostumbrados a esta clase de juegos que por cierto constará de un total de 5 episodios. Por último Rise of the Triad ha vuelto para que juegues si es que nunca lo hiciste antes a un título de culto clásico de los 90 en primera persona. Solo que ahora afortunadamente ha quedado remasterizado en 4K ultrawide y además los FPS ilimitados. Aunque no todas las mejoras acabarían aquí porque se cuentan con más cosas que te van a interesar seguro como es el contenido restaurado, nuevos episodios, un editor de niveles y por supuesto un multijugador multiplataforma. Ok, esto es todo lo que debes saber sobre el próximo mes de julio y naturalmente ahora necesito conocer cuáles tienes pensado jugar. Nos vemos muy pronto con más contenido y chao.